Estoy aquí con mi amiga, ¿cómo se llama mi amiga? María del Refugio Arroyo María del Refugio Arroyo, oigo, se tiene el nombre así como de artista Oiga, ¿dónde estamos? En el mercado Zacatito El mercado Zacatito, que aquí había Zacate, supongo, ¿no? Pues se llamaba así, ¿no? ¿Le tocó verlo a usted o no? No, no me tocó Ah, no le tocó verlo A mi satepasado sí, a mi mamá y a mi satepasado Ah, qué bueno que dicen, no los aztecas, ¿verdad? Porque los satepasados son los aztecas No, no me tocó ver mi mamá y mi satepasado Sí le tocó Oye, qué bonito, está muy cerca del metro Panteón Oye, pero me sorprendió, miren qué chulada, amigos Miren qué belleza Esto tiene presentación como de chef Mira qué bonito ahí los acomodaron Aquí, eso es una estructura, es un jardín con una montaña Y es una casa aquí en la pradera, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Es que es carne de res en adobo Carne de res en adobo Y este, con arroz Con arrocito Como tengo un hijo, porque yo da otro momento Que está allá el grano, ¿te lo da? Pequeño Y aparte ese ejercicio porque se ve que sí está a espaldón ¿Cómo se llama su bebé? Mira, ese se llama Javier Gerardo Su pequeño bebé inocente, indefenso se ve ese muchacho Sí, sí O sea, que si no quieren pagar aquí el muchacho Es como la cuarta El muchacho, sí Nos corretea Sí, sin pagar no se me va Sí, sin pagar no se me va Muy bien Oye, pero pensé que él había estudiado algo de gastronomía, ¿verdad? De gastronomía, sí, él estudió para chef Y pues, ustedes tienen negocio, tenemos dos negocios Ya presentamos uno que es donde están Oye, qué padre Dice, ¿quién lo hizo? Dice, yo lo hice, pero no lo vuelvo a hacer Claro que no, es uno de los patinos Pero además, ¿saben qué me gusta, amigos? Que miren, no obstante que es un mercado Las porciones son como de restaurante Porque la gente, Fifi No come, no come así, basto Come, come pequeño, ¿verdad, compañero? Sí, sí, sí Ellos le deben la copia de Electra Por favor, le vamos a poner unos emojis No los veas ahí No te preocupes, en la edición los borramos Pero del mapa Vamos a probar, mira, qué chulada A ver, me siento como Bob Ross ¿Te acuerdas que había un jardín? Bien, amigos, qué chulada Vamos a sacar aquí un pedazo de carne ¿Qué carne es? Carne de res Carne de res Pues aquí hay un problema Porque res no come res A ver, no es cierto O puerco no come puerco Miren, amigos, qué chulada Oigan, está súper suavecita Se deshace, miren Se deshace Se deshace A ver, tienen que decirme A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar A ver, am Am Oigan Esto lo voy a comer Con unas tortillitas Con un sabor Pásenme el agua, compañero Yo sé que es usted Pero se lo voy a tomar Es agua Agua de piña Agua de piña Para la niña Para la niña Miren, amigos, qué chulada Va acompañada de tortillas De tortillita Miren qué chulada Me encantan los mercados, amigos Porque solo aquí puedes encontrar A gente que le dobe a Coppel y a Electra Este, muy bien Vamos a probar Háganle Blum, 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 blum Blum, 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 blum Oigan, además está en la chita Como me gusta Bueno Pues siempre le pido una frase personal Una frase de batalla ¿Cuál sería su frase? En los mercados Siempre comerás comida rica y tradicional Tu frase de batalla Paga la Electra Y tú paga la Coppel Si pides prestado, paga Bueno, amigos Mi frase sería Que miren qué chulada También encuentras bellezas Adentro de los mercados Y mi frase final es Hasta la vista Baby, how it's back Mi reporte, Joaquín Y su frase final ¿Cuál sería? Pues nos esperamos aquí En el mercado del Sacacito Por favor, no den albureando A la clientela Que sí se la sabe ¿Cómo que del Sacacito? Diga del pasto seco Del pasto seco Del pasto seco Cambio y fuera Díganle a nosotros Porque te van contentos Adiós Adiós Yo también contento Con tu que le doy una copia eléctrica Cambio y fuera